Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Fuerza y Vida. Hoy es miércoles 4 de julio, son las 4 con 4 minutos y pues bueno, estamos aquí Ale y Selmy Castañeda. Hola, buenas tardes a todo el auditorio y pues vamos a iniciar con un tema, la verdad, por de más interesante, ¿no? La suerte en el amor. ¿Cuántas veces en reuniones con amigas hemos escuchado, ay, es que sabes que yo tengo muy mala suerte en el amor o inclusive mamás que dicen, no, pues es que mi hija tuvo muy mala suerte en el amor. ¿En realidad esta afirmación es verdadera? ¿Es cierto? ¿Cuáles son las bases? O sea, realmente el que te toque una mala pareja o una buena pareja es cuestión de suerte y es como pues lo que decían, no sé, el mío, así de que, ay, mi marido me salió bien borracho. O sea, ¿me salió? Pues si no te lo sacaste en una rifa, tú lo escogiste. Entonces, ¿qué pasa? Yo les comentaba que esto era como algo que había escuchado alguna vez, que pones a una persona como experimento sobre una avenida y le dices, quiero que te fijes en todos los coches descapotables negros que pasen en la próxima hora, ¿no? Pasa la hora, te acercas a la persona y le dices, oye, ¿cuántos coches sedán rojos pasaron? No, pues no sé, pues yo nada más vi los negros descapotables. Entonces, exactamente, eso es lo que sucede. Tenemos una predisposición a un tipo de persona, tanto hombres como mujeres, tenemos una línea que si escuchamos ese tono, escuchamos esa palabra. En automático. En automático dices, ese me gusta, o sea, quiero ese. No, de hecho escuchas decir, ¿no? Es que esa es mi línea. O sea, esa es mi línea de hombre, esa es mi línea de... Pero ¿qué pasa cuando esa línea es fatal? O sea, esa línea es de, es celoso, pero ¿sabes qué? A mí me encanta que me celen, porque quiere decir que entonces le intereso. Sí, 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 digo, unos celos normales, unos celos, este, pues muy bien justificados y hasta cierto punto. Sí, o sea, una cierta dosis de celos muestran cierto interés. Es indiferencia total y dices, este tipo ni siquiera le importa, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estos celos, o sea, que te dicen, no te pongas esa falda? Es que, ¿sabes qué? Me gustas más con tu pelo mojado, recién salido de bañar y no te peines. O sea, no te produzcas y no te... Y zapatito sin tacón, porque hay más cómoda, ¿no? Es que yo pienso en ti, mi amor. O sea, no, no necesitamos que nadie nos cuide, que nadie piense en nosotros. O sea, la verdad es que uno sabe cuando hay una doble intención, no caigamos en ese juego. Y por qué se agarra un patrón y dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar este patrón de pareja, es porque viene desde la casa. Muchas veces, cuando estamos dentro de una familia donde el papá es alcohólico, por ejemplo, y tú dices, yo nunca me voy a casar con un alcohólico porque yo no quiero este infierno y que no sé qué. ¿Adivinen qué? Terminan con el alcohólico. Pero es que, ¿sabes qué? O sea, yo siento que en cuestiones de amor, sobre todo hablar de suerte, porque, bueno, el azar, o sea, un juego de azar, pues sí existen los juegos de azar. O sea, pero hablar de suerte en el amor es, para mí, o sea, no existe. Para mí no existe la suerte en el amor. Más bien, son decisiones que se toman en el momento de estar con alguien. Así es. O sea, el amor no se basa en suerte, sino en decisiones, ¿sabes? Y es ahí la importancia de detectar. Bueno, puede ser, hay casualidades, como por ejemplo, que te encuentres a alguien en la calle. O sea, puede ser que a la persona idónea la encuentres por casualidad. Pero aún así, pero aún así, si a esa persona la encuentras por casualidad en el lugar menos sospechado, es que sé yo, en la parada del camión, te estás lavando el coche y te saca plática, o sea, de repente. El amor lo podemos encontrar en cualquier parte. Ese no es el tema. El tema es de que dices, ¿tuve suerte en encontrarlo? No. Si tú encuentras a una persona en la parada del camión y le pareciste atractiva o le pareció muy interesante que llevabas una serie de planos, él se imaginó que a lo mejor estudiabas arquitectura o que trabajabas en un proyecto de construcción, entonces esa persona se acerca a ti. Tal vez eres muy guapa, tal vez hay algo que le atrajo de ti y esa persona se acerca, pero de ti depende que se quede. Claro, es que el enamoramiento, yo siempre les he dicho, es que tú no decides de quién te enamoras, no, espérenme. Entonces en ese momento ya no aplica la suerte. O sea, ¿tú cómo te puedes enamorar de alguien con quien no convives? No, imposible. Imposible. Hemos visto muchos casos, la verdad es que la belleza física no basta. Es un complemento. Eso te engancha los cinco primeros minutos y después qué. Claro, claro. Y muchas veces hemos escuchado de que, híjole, me encanta, está preciosa, está guapísimo, pero el guapísimo me habla de suplementos alimenticios, del gimnasio y de videojuegos. Entonces dices, no, pues sabes qué, qué flojera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que la suerte la fabricamos nosotros mismos. Todos los días. Y depende de nosotros. Y de verdad que si centramos nuestra atención en lo que depende de nosotros, que la verdad es un 80%, verás cómo automáticamente mejorarás tu suerte en el amor, ¿no? A lo que tú le llamas suerte. ¿Cómo? Mejorando tu actitud, siendo una persona más culta, rodeándote de amistades que te sumen, yendo a actividades donde puedes encontrar. Digo, yo de repente, pues oigo a los más jóvenes, ¿no? De que es que ya no hay niñas buenas o ya no hay hombres que valgan la pena. Todos los hombres son flojos y quieren que los mantengas y todas las mujeres buscan nada más a alguien con dinero y que esté guapísimo y no sé qué. O por ejemplo, no sé, ahorita una persona nos está escribiendo, buenas tardes, buen tema. Puros casados se me acercan, pero tienes razón, uno los elige. ¡Claro! Y pone anónimo, por precaución. Sí, no, es verdad. O sea, que me está dando a entender, o sea, que obviamente no es que se te acerquen puros casados. Mira, de hecho, yo le comentaba a Selmy, yo le digo, ¿sabes qué? Yo tengo un imán impresionante, este, para atraer, digo, no en el caso de pareja, pero le decía, es que yo tengo un imán muy fuerte para atraer las personas que tienen conflictos personales, digamos, de tipo personal. Me quieren como que yo la saque del pozo, ¿no? Y antes de dedicarme yo al coaching de vida, pues eso me pasaba. Pues más bien yo creo que por eso te empezaste a dedicar, dijiste, no, déjame hacer una buena labor con esto. Claro, o sea, porque al final del día, pues me escogían como su consejera y todo, y yo le decía, Selmy, ¿por qué me pasa eso? Me decía, no, tú eres la que las escoges. O sea, tú te pones vulnerable ante esa situación. ¿Por qué no me escogen a mí si estamos en la misma reunión, si somos hermanas, si estamos en la mesa? Claro, uno se pone de pechito. ¿Qué pasa con el síndrome de la mujer de yo lo voy a cambiar? Ay, no, bueno, las que se creen súper woman. Tan, 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 tan. O sea, por Dios. O sea, el síndrome de la terapeuta, aunque no lo sea, no, es que yo, pero al final son sacrificadas. Son, son personas sacrificadas que traen como este instinto revolucionario de sí, y yo voy al hospital. Y entonces, inclusive se relacionan con personas enfermas. Yo también les voy a decir algo. No es porque el enfermo no tenga derecho a hacer su vida. Digo, enfermos, este, con, con situaciones complicadas que, que traen como consecuencia, a lo mejor el no poder procrear, el tener un carácter muy irritante, y que tú, el 50% del tiempo, vas a estar en un hospital y vas a ser tu enfermera. Y vas a ser enfermera, exactamente. Entonces, esas relaciones, hay muy pocas personas las que están llamadas a eso, Selmy. Y hay que estar muy consciente que no todos tenemos esa vocación de servicio y de entrega. Digo, ¿cuántas veces hemos visto de personas muy famosas, como la persona que ha escrito varios libros motivacionales, que, pues, no tiene ninguna de sus extremidades, y está casado y tiene hijos? Pero, ¿estás de acuerdo que ese tipo de persona, a ese tipo de perfil de esposa que se casó con él, son unas cualidades extraordinarias las que debe de tener? Y estar muy consciente que, pues, la mayoría de la población no la tenemos, no tenemos esas cualidades. Además, cuando tú te relacionas con una persona con una discapacidad, ya sea de la vista, exactamente, de cualquier tipo, tú tienes que ir a terapia. Para saber cómo tratarlo en una situación determinada. Porque ellos suelen tener un carácter muy explosivo. Inclusive, pues, se pasaron la película de Stephen Hawking, y la verdad es que me llamaba mucho la atención que tenía un carácter horrible que maltrataba psicológicamente a su esposa de una manera... Exactamente con esa inteligencia que venía manejando, ¿verdad? Claro, pero imagínate él, de ser una persona tan brillante, de ser deportista, de caminar, de hacer sus cosas, de repente te quedas sin poder correr, sin poder caminar, sintiéndote mutilado, debe de ser muy fuerte. Entonces, volviendo a lo de la suerte en el amor, ¿qué pasa con cuando una persona, cuando ves que una persona es guapísima, es triunfadora en su trabajo? Sí, tiene todas, aparentemente, todo resuelto, ¿no? Todo el combo. El combo lo tiene completo, que dices, esta chava es guapísima, es simpática, es noble, es buena amiga, tiene todo, pero ¿qué crees? Puro patán se le acerca. A ver, no, patanes se nos acercan a todas, y malas mujeres se les acercan a todos. No, lo que pasa es que ellas tienen el imán para detectar al patán y no nada más detectarlo, sino quedárselo, ¿sabes? Claro, es que tú, al final, escuchan algo. O sea, lo más importante es la elección. Desde que te levantas en la mañana, es un estar eligiendo todo. O sea, nuestra vida se compone de decisiones. O sea, todo el tiempo estamos decidiendo, ¿no? Si voy a hacer esto, si voy a hacer lo otro, si ya, si tienes hijos, digo, bueno, las decisiones se multiplican, ¿no? Que si el colegio, que si fue una buena opción, que si no. Y cada decisión que va tomando te lleva por un laberinto, y ese laberinto te va a llevar a una meta. Entonces, pues bueno. Este tema se empieza a poner interesante. Hay que estar muy consciente de eso. Les vamos a recordar los teléfonos en cabina, que es el 3122-1190. El 3647-1883. WhatsApp, 3310-19-0712. Regresamos. Así es, regresamos con Suerte en el amor. ¿Por qué nos va mal? ¿Qué es lo que hacemos mal? Híjole, yo oigo la canción de Juan Gabriel de Yo no nací para amar, y me da lástima, me dan ganas de llorar, pero luego me da coraje, porque yo creo que todos nacimos para amar. Y sí, hay una persona afuera que no es ni tu media naranja, ni tu mitad, ni nada. Es una persona que está dispuesta a compartir su vida contigo, ese caminar, ese descubrir juntos, ese aportarte a ti y él a ti, o sea, él a ti y tú a él. O sea, claro que hay una persona afuera. Y bueno, cuando me dicen, es que no, a mí me va súper mal y no sé qué, yo les digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el amor verdadero sí ha tocado a tu puerta, pero tú no lo ves. Porque no tienes esa capacidad de reconocer el amor en otra persona. Tú tienes un estereotipo de mujer y de hombre perfecta. Les voy a dar un ejemplo que, que digo, lo acabo de presenciar con un paciente. Él está muy molesto porque su hijo tiene una relación de noviazgo con una chica que es poco agraciada físicamente. Es su primer novia. Y yo le digo, ¿sabes qué? No seas cruel. Dale la oportunidad tanto a tu hijo de conocerla como a la chava de que muestre sus cualidades. No somos apariencia solamente. Entonces, pues, ¿cuál ha sido la sorpresa? Porque él me dice, es que yo quería para mi hijo, pues, una muchacha que tuviera muy buen cuerpo, muy bonita. Pero también tu hijo, ¿qué traía para ofrecer? No, 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 parece que era un chavo normal. Pero a lo que voy es que cómo a veces los papás influimos en las decisiones de los hijos, sobre todo cuando son hombres así de que no, tienes que traer a la muchacha espectacular y todo. No, no se trata de eso. Vamos siendo un poco más profundos y darle la oportunidad a una persona que se acerca como amigo, que sabemos perfectamente que les gustamos, hay que darles la oportunidad de que nos muestren quiénes son, ¿no? Oye, no, hay un dicho que, muy sonado, ¿no? Que dicen, la suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque al final, no todo nada más es apariencia. No, 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 para nada. Y no les ha pasado mil veces que ven chavos guapísimos o los chavos bien, que andan con chavas no tan agraciadas y dices, ¿qué le vio? O al revés, ¿no? Que dices, ¿qué le vio? Claro. Pues bueno, es eso también muchas veces, que hay hombres, gracias a Dios, que ya dejan a un lado la apariencia física, sin dejar de ser básica, pero que se fijan en otras cosas, ¿no? Y tienen otras prioridades. Mira, de repente es muy difícil cambiar, pero sí ha sucedido. A lo largo de la vida me he dado cuenta que las decisiones más asertivas en cuanto al amor, yo creo es, la base del amor es la amistad. O sea, dense la oportunidad. Eso de que conozco a alguien y al otro día ya somos novios, yo les digo, primero conózcanse como amigos. ¿Por qué? Porque como amigos somos más relajados, este, podemos andar en chanclas, despeinados, este, nos vamos al tianguis, o sea, si sabes, una relación como más relajada. Todo el tiempo bien, porque al final es con quien te vas a quedar. Y con el amigo, haces la broma, o sea, la esencia de tu amigo va a ser, la broma, te aviento, te digo que te ves fea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo conoces como amigo, estás conociendo una faceta muy interesante, muy sincera, muy franca, y cuando posteriormente esta avanza hacia un noviazgo, pues bueno, tú ya llevas algo de ganancia, ¿no? No dices, bueno, esta persona es así o asado. Que no siempre se da así, ¿estás de acuerdo? La oportunidad. Analicen su situación, todas las personas que nos están escuchando y que consideren que su suerte es mala en el amor, porque las parejas abusan de ustedes, analicen su comportamiento en esa dinámica de pareja. ¿Qué es lo que les está fallando? ¿Por qué siempre encuentran a gente que abusa de ustedes? ¿Qué les quita su dinero? ¿Qué ganan en el trabajo? ¿Qué son groseros? ¿Qué se imponen? ¿Qué pasa con el de, es que no me deja ir con mi mamá? Ay, no, bueno. O sea, que dices, bueno, porque otra cosa muy importante que les tengo que decir, en ocasiones las mujeres sacrificamos nuestros propios deseos por estar con esa persona que nosotros consideramos que es el amor de nuestra vida, ¿no? Es que mira, yo creo que ahí también entra esta parte. Siempre en una relación hay que ceder, de cierta u otra forma, pero no transformarnos en la versión que la otra persona quiere que seamos. ¿Sabes? O sea, es ahí, cuando tú pierdes tu esencia, cuando pierdes tu individualidad, cuando ya nada más estás al mandio usted de la otra persona para darle gusto, es ahí donde vale gorro. Porque señal que la otra persona no se enamoró de ti en esencia, sino de la versión que él creía poder hacer de ti. ¿Sabes? Sí, ¿no? O sea, tremendo. Eso no puede suceder. La verdad es que sí, sí cambiamos. Cuando tenemos una relación de pareja, claro que cambiamos. Mucha gente dice, no, 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 yo voy a ser el mismo y voy a cambiar. Está mal. En el momento que tú decides vivir con una persona o tener una relación con una persona, hay cosas que cambian porque él es diferente a ti. Él aporta. O sea, siempre y cuando todo esto sea como para crecimiento personal, tú no te veas agredida, tus intereses no se vean truncados, yo creo que eso se vale y es padre. O sea, yo te puedo decir que yo sí he cambiado. O sea, yo he cambiado muchas cosas a lo largo de las diferentes parejas que he tenido porque cada quien nos ofrece diferentes cosas. No, estoy de acuerdo contigo, pero también aquí el objetivo principal es hacer la mejor versión de nosotros mismos. O sea, esto es como, no sé, como si estuvieras en el mercado o lo que sea, o sea, ¿cuánto estás tú para ofrecer? O sea, ¿qué ofreces tú para que la otra persona que le quiera ver la canción? O sea, ¿qué traes tú para ofrecer? No nada más exijas al principio azul. Ay, no, y miren, yo les voy a hacer una recomendación aquí haciéndola un poco de, pues no sé, a lo mejor un poco grinch les voy a escuchar o un poco tradicional. Yo estoy totalmente en contra, Selmy, de este tipo de sistemitas donde conoces a gente únicamente para encuentros sexuales. Digo, yo creo que ahí de verdad estamos. Como las páginas en internet. Sí, digo, no quiero decir el nombre, pero creo que todos las conocen. De verdad, eso es matar el amor. Eso es matar el amor completamente. Pero bueno, a ver, espérame, o sea, ¿qué busca la persona? Sí, a lo mejor. O sea, buscan relaciones sin compromiso. Ahorita, más bien, el objetivo, o sea, más bien la base ahorita de lo que tú estás diciendo es que ahorita las personas ya ni siquiera se quieren comprometer. Sí, pero si tú estás buscando el amor, si tú, hombre, estás buscando el amor y crees que lo vas a encontrar en una página de internet donde te anuncias, pones tu foto, tus gustos, no sé qué, y tus encuentros son únicamente sexuales y no vuelves a ver a la chava y puedes tener 10, 15, 20 relaciones, eso te va a llevar a un vacío enorme. O sea, hay que estar muy conscientes. Entonces, primero, haz la versión, haz la mejor versión de ti, lo que comentábamos, ¿no? Este, trata de hacer ejercicio, digo, no tienes que estar como Bindicel ni mucho menos, o sea, un ejercicio normal, sano, este, tratar de comer sano, profesionalmente superarte. Si no tienen tiempo de tomar un diplomado o un curso, traten de comprar libros en la cabeza, por favor. Hasta el simple periódico, lean el periódico en papel, no en el celular. O sea, es tan diferente leer en papel, leer en revista, yo creo que eso no va a pasar de moda jamás. No, nunca. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice Selmy es muy importante. Hay que cultivarnos porque también, o sea, yo quiero que me llegue el príncipe azul multimillonario que me traje como princesa no sé qué, y yo, pues, soy una inculta que jamás me he preocupado por mi persona, por aprender cosas, o sea, nada. Y que se ubiquen, que se ubiquen el mercado al que quieren atraer. O sea, disculpen que hable como si fuéramos mercancía, yo sé que no lo somos, pero solo estoy poniendo un ejemplo para que sea más claro. Claro. O sea, ubiquen qué mercado quieren atraer. Para de acuerdo con eso, pues, entonces, tú poder ponerte en una zona donde ellos o ellas, te vean, ¿estás de acuerdo? Claro que sí. Primero hay que saber, acuérdense de la película de Alicia en el País de las Maravillas. ¿A dónde vas? No, pues, no sé a dónde voy. O sea, si no sabes a dónde vas. Cualquier camino es bueno. Cualquier camino es bueno. Entonces, hay que estar bien conscientes y decir, ¿a dónde quiero ir? No, pues, quiero tener una familia, quiero tener hijos. Yo quiero tocar un tema bien interesante. ¿Qué pasa cuando el hombre no accede a casarse y tú le llevas rogando dos años, tres, cuatro, cinco? Inclusive ya tienes tres hijos. Y ya viven juntos. Y no se quieren casar. Desde el día uno viven juntos. Y el plan fue, hay que vivir juntos para conocernos. Pero al final del día dicen, ay, ¿para qué vamos a hacer una boda donde vamos a gastar un dinero al que no tenemos? Pero tú le preguntas a ella, oye, ¿tú te quieres casar? Ay, sí, pero pues, él no quiere. O sea, ¿cómo que no quiere? Es que él no cree en un papel. Para él un papel no significa nada. Si no cree, ¿qué más le da firmarlo, no? Lo que pasa es que los papeles, aunque la gente diga, no, es que yo prefiero uno libre porque luego divorciarse cuesta mucho dinero, tiempo, desgaste y demás. Yo creo que el papel da formalidad. Da mucha formalidad. Te da una posición social privilegiada. No, y yo siempre lo he puesto en comparativa con esto. A ver, por más que me digas, es que yo soy buenísimo en la mecánica, hago esto y lo otro. Pero, pues sí, papacito, pero no tienes el título. O sea, no tienes el título y qué padre que le sepas y qué padre que todo, pero no eres ingeniero, sale bye, ¿sabes? Lo mismo pasa con el matrimonio. Tienes todas las obligaciones, responsabilidades y demás, pero no es tu matrimonio. A mí me hace pensar que algo lo frena. Algo lo frena como una falta de compromiso. Y como, ¿por qué no hacerlo si ya tienes todos los derechos y las obligaciones? Porque a lo mejor ya está como en un estado como muy cómodo y la verdad es que no se quiere comprometer más. Miren, no quiero hablar de más, pero esta es una realidad. Hombres y mujeres, cuando queremos algo, absolutamente nada no los impide. Absolutamente nada. Cuando quieres hacer algo, bueno, les puedo recordar, por amor se han acabado reinos enteros. Ha habido hombres que renuncian a ser el reino, a ser el rey. Por una mujer. El país más importante del mundo por una mujer. Entonces, a mí cuando me dicen, ay no, lo que pasa es que, pues él no quiere casarse, pues básicamente porque su mamá no me quiere. O sea, digo, un hombre de treinta y tantos años y que no se casa porque la mamá no quiere a la chava, dices. Yo siempre he dicho, no te quieren lo suficiente para casarse contigo. Porque yo te aseguro que llega otra que realmente sí les viene. Y hasta por ritual maya y todas las leyes se andan casando. Qué triste, digo, yo voy a citar un ejemplo de la farándula, me voy a ver aquí muy, este, pues no sé, como muy de revista. Pero yo vi un caso que me pareció muy triste. Leticia Calderón, cuando se casó, este, con Juan Collado. Nunca se casaron. No, más bien, nunca se casó. Estaban en unión libre, tuvieron dos hijos y pues ella era guapísima. Yo no entendía por qué no se casaban. Ella daba la explicación de, nosotros no creemos en un papel, nuestro amor va más allá. Ay, bueno, ellos creen que son diferente y que son de otro planeta y que aquí las reglas, miren, aquí se establecieron las reglas por algo. Por eso tenemos reglas de convivencia y tenemos papeles que nos protegen como sociedad, como familia, como es el matrimonio, etcétera. Claro, los que deciden unión libre, pues tan tan. Pero, ¿qué pasó? Todo estuvo que llegara a Yadira Carrillo. Todo estuvo que llegara otra chava que sí le llenaba al cien por ciento. Exacto. Imagínate la tristeza. Esta mujer guapisísima, Yadira Carrillo, él se enamora de ella, se casan con una boda espectacular. ¿Y quién creen que se lo pidió? Él. Él estaba loco de amor por ella. Imagínate qué sintió Leticia Calderón cuando vio que ella con dos hijos, guapísima, súper famosa, súper todo. Jamás tuvo eso. Y que él no quiso. Entonces, realmente, pues, era que él no creía en el matrimonio todo el cuento que le había dicho. No, no quería con ella, pero con otra sí quería. A mí cuando me dicen, no se quiere casar, y yo les digo, contigo. Bueno, al regreso, ajá, pero al regreso vamos a regalar un libro de coaching personal de Jaume Campos. Se llama Dos equipajes para un solo viaje. Es educación emocional para las relaciones de pareja. Se los recomiendo muchísimo. Llámenos al 3192-1190-3647-1883. O mándenos un WhatsApp al 3310-190712 para que se lleven este libro de regalo. Hasta pronto. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC BBB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la Avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Regresamos a su programa Fuerza y Vida. Bueno, les recordamos que estamos regalando un libro, dos equipajes para un solo viaje. Es de educación emocional para las relaciones de pareja. Está muy interesante. Es de coaching personal. Y pues pueden llamar a los teléfonos 3192-1190 y al WhatsApp 3310-190712. Bueno, pues continuamos. Con el tema de la suerte en el amor. Así es. ¿Qué pasa cuando una persona está muy ilusionada por casarse y de repente cancelan la boda? Entonces, esa persona, todos sus sueños, todo su futuro se ve hecho pedazos. La vergüenza de que todos sus familiares pues se enteraron de que pues no se casó. ¿Y qué pasa con todo lo, todo el daño emocional que tiene esa persona, no? No, es tremendo. Es tremendo. Todo depende de la causa. Tu falta de, tu falta de seguridad. Digamos que la causa es ninguna. O sea, la causa es que sea que no esté seguro tu futuro esposo que te diga, ¿sabes qué? Pues la verdad es que no estoy seguro y tan, tan. O sea, no hay nada escabroso, no hay otra mujer, no hay nada. Simplemente esta persona no está segura. La pareja queda destrozada, completamente destrozada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener una mente abierta. Hay que ser lo más prácticos que se pueda. Conectar con tu presente, con tu realidad actual. Desconectar con el pasado que te hizo daño y comprender que es un aprendizaje. O sea, esta experiencia enorme y dolorosa que me pasó, yo tengo que sacarle un provecho. A todo lo que te sucede en la vida le tienes que sacar un provecho. Pero les digo algo, se saca más aprendizaje de los sucesos negativos que de los positivos. Porque de los positivos los gozas y los guardas como un recuerdo del cual después tomas mano, o sea, echas mano para los momentos tristes, ¿no? Reponerte, mira. Y dices, me voy a acordar de esto. Por ejemplo, nos dice Dolores Carmona, que bueno, participa para lo del libro y nos comparte su caso. Dice, tuve una pareja que decía que él no creía en el matrimonio y no tendría hijos nunca. Y que no creía en Dios. Un día me terminó, se casó a la iglesia, hizo un ritual budista y tiene una hija. O sea, efectivamente no quería eso, pero conmigo me dejó una buena enseñanza. ¿Se dan cuenta? O sea, realmente toda mujer, toda mujer, o es, bueno, disculpen que generalice, pero es que muy pocas veces he escuchado lo contrario de que no se quieren casar. Y cuando una mujer no se quiere casar, no es que realmente no lo quiera, más bien que la otra persona con la que está duda hacerlo y por eso ella en espejo lo dice. Sí, prefieres decir, no quiero a no puedo. Claro, claro. Pero en realidad, yo creo que toda mujer al final busca ese tipo de seguridad. ¿Qué busca una mujer en un hombre? ¿No? O sea, el respaldo, la seguridad, el que sea tu compañero, tu cómplice, infinidad de cosas, ¿no? Pero es verdad, o sea, un papel, yo no digo si ejerzas la religión que ejerzas, o sea, eso ya va más allá. O sea, pero un papel que te proteja ante la sociedad, que te dé un lugar. Claro. Es como, entonces, ¿para qué te titulas? Si ya estudiaste la carrera, pues ya, ¿qué importa más el título, no? O sea, pues no. Sí, y en las empresas es como un requisito, ¿no? No traes tu título. Pero es que yo le hallo súper bien. Y claro, puede haber parejas que les funciona perfecto, pero siempre existe esa inseguridad, ¿no? Por parte de alguno de los dos que dices, bueno, ¿por qué no se quiere casar? Atrás del no me quiero casar, ¿cuáles son las causas que puede haber? No me llenas. Estás demasiado, no me llenas, me choca mi familia política, este, no pienso en tan largo plazo contigo. Y al final, no se hagan tontos o tontas, no te quiere lo suficiente, porque cuando, a ver, ¿cuáles son las características del verdadero amor? Principalmente no egoísmo, principalmente ver por la otra persona. La entrega. La entrega, que esté bien. Claro. Entonces, así yo no crea en el matrimonio, pero con tal de darle gusto a la persona que amo. Lo haces. Lo hago. Claro. O sea, te das cuenta. Y aparte, quítense, hombres principalmente, la idea de que al casarme es que el matrimonio es la tumba del amor. No es cierto. Esa es la mentira más grande. Todas las personas fabricamos el amor día con día. O sea, te levantas y tienes otro detalle. Y este miércoles no es igual al miércoles pasado y no va a ser igual al otro miércoles, porque hay aspectos que lo que lo van haciendo diferente. Este, no amanece igual, no anoche es igual. Inclusive tú como persona, pues tampoco tienes el mismo carácter. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos acostumbramos a una situación en la que no nos sentimos cómodos, pero por estar con esa persona lo aceptamos, después te sientes frustrada. Sí. Porque, mira, me ha tocado más de alguna vez ver que se casan después de 15 años de estar en unión libre, donde la ley ya los protege, ya todo. Y dices, ¿por qué se casan? No, pues porque yo llevo 15 años diciéndole que se case conmigo. Y ya el marido, pues ya accede y se casan y con los hijos y todo el rollo. Y dices, antes, ¿por qué no lo hacían? La verdad es que la razón no es de dinero. Yo creo que todos podemos comprar hasta de cópera, ¿no? Ay, a ver, ¿por qué tiene que haber eventos? Si no lo quieres hacer público, vas. Vas al registro civil, firmas y se van ustedes dos y sus papás a comer a un restaurante y se acabó la boda. Digo, si no se tiene dinero, se hace eso. Y si no te vas a tu casa y compras papitas y haces un brindis. O sea, digo, yo me acuerdo de un tío que en algún momento dado se le preguntó, oye, tío, ¿qué se necesita para casarse? Ganas. Eso es lo único que necesitas para casarte. Exacto. Porque tú teniendo ganas vas a ver las formas de cómo conseguir todo para que eso se realice. Cuando hay ganas, hay modo. Así de fácil. O sea, toda la persona que te diga, es que no tengo tiempo para ti, es que no me quiero comprometer contigo. O sea, de verdad, eso está comprobadísimo. Miren, escuchen la canción de cuando un hombre ama a una mujer, para que más o menos se den cuenta de lo que un hombre es capaz de hacer. Claro. Y también tiene que haber una canción que diga cuando una mujer ama a un hombre, ¿no? ¿Qué es lo que es capaz de hacer? Entonces, al final, la esencia es la misma, es el amor. Y está catalogado de igual forma tanto en hombres como mujeres. Y jamás el matrimonio va a ser la tumba, de ninguna manera. Es como tú lo vayas llevando. Volvemos a lo mismo. Tú decides ponerle esa esencia, esa chispa divertida. Esa, obviamente, es de los dos. Hay veces que, pues bueno, falla alguno de los dos y bueno, eso ya. Pero, o sea, pero volviendo al tema principal, la suerte en el amor. O sea, ¿qué le llaman suerte? ¿A que escojas una buena pareja? O sea, visualicen a alguna de las personas que tengan más cercanas o que inclusive sean un ejemplo en sus vidas. ¿Cómo le hicieron para atraer? O sea, siempre debe de haber algún matrimonio ejemplar a nuestro alrededor que digan, yo quiero ser como fulanito y manganito, que se la llevan increíble, que se la llevan también. Acuérdense de un matrimonio que les venga a la mente, que sea un ejemplo para ustedes de matrimonio, o que tengan 15, 20, 30 o más años de casados. O sea, acuérdense de ese matrimonio. Vayan con ellos y pregúntenle. ¿Ustedes dónde se conocieron? ¿Y cómo fue su historia? ¿Y entonces cómo fue el proceso? ¿Y qué fue lo que sucedió? El común denominador de esas parejas es amor real. O sea, de verdad, un amor real. Y bueno, este tipo de, fíjense que el autoengaño entra mucho aquí. Cuando no tienes suerte en el amor según tú y que dices, híjole, me relaciono con puros casados. No, no, no te relacionas con puros casados porque te llegó la suerte y así te tocó. Lo que pasa es que tú traes un chip en tu cabeza que te parecen sumamente atractivos. Conoces una persona que ya de entrada sabes que es prohibida. O sea, una persona que ya tiene un compromiso y le aceptas una salida a comer. ¿Por qué abren puertas? ¿Por qué abren puertas? Es ahí donde yo digo, tú no te puedes enamorar de con quien no convives. O sea, es que en el amor no se manda. Y en el amor todo se vale. No, no se vale todo, ¿eh? Abriste puertas. Abriste puertas. No, y aparte, en el nombre del amor se han hecho las más grandes atrocidades de la historia. Pero es que no ves que en la guerra y en el amor todo se vale. No es cierto, no es verdad. O sea, claro que no. Hay cosas que no se permiten, que no se valen. Entonces, sí, a ver, si el que me está escuchando, híjole, es que a mí me salen puras casadas. Pues, ¿cómo le hago? No, lo que pasa es que esa persona te dice, estoy casada. Y a ti te vale. Y entonces la invitas a comer. Y luego la invitas a cenar. Y luego van al cine. O sea, ¿qué crees que va a empezar a nacer? A pasar ahí, exacto. Estoy perdida y locamente enamora. Pues, ¿cómo no? Si no la dejas de ver. Y, pero está casada y entonces se tendría que divorciar. Y entonces tendremos que hacer algo. A ver, ¿por qué nos comprometemos con gente que desde el principio ya vemos que tiene un problema? Yo les digo, oye, ¿cuándo eran novios tomaba? Sí, sí tomaba mucho, pero yo creí que ya casados. Yo creí que cuando tuviéramos un hijo, pues, él le iba a bajar por los hijos. No, no, no pasa. Podemos limar algunos aspectos de nuestra personalidad. Pero cambiar de blanco y negro definitivamente no lo vamos a hacer. O sea, yo les digo, ¿tú quieres que una pera se haga manzana? Imposible, imposible. Te la pinto, te la hago chaparra, pero es pera y sabe a pera. Entonces, no tratemos de cambiar a las personas si realmente este, pues, esta forma de hacer tu, pues, como tu casting de los candidatos. Yo les digo que es como un balance. Es como, este, como un balance en el cual tú pones pros, contras. Y si desde el principio, antes de la primer salida siquiera, o solo que haya pasado en una sola ocasión, haces tu balance y no te cuadra, huye, corre, sálvate. Claro. O sea, no te creas el más listo como para decir, ay, a mí no me va a pasar dos que tres salidas y me voy. No. Porque ahí puedes creer en el peor autongaño. Y aparte no, no, no se trata, bueno, yo creo que una salida sería muy poco, una salida sería muy, muy poco para darnos cuenta esa persona si es compatible con nosotros o no. Yo como recomendación les diría, este, no se relacionen con personas que tengan compromisos. Porque desde entrada, pues, ahí estamos mal, ¿no? O sea, si esa persona ya tiene un compromiso, aunque te diga, estoy muy mal con él y todo. Estoy separándome. Me estoy separando y la verdad es que sigo viviendo en la casa y duermo en la misma cama por mis hijos. O sea, eso es, sigo con mi esposa y te digo eso para que tú sigas conmigo. Entonces, ¿quién va a ser? Nada más pregúntense una cosa. Cuando ustedes van a tener esa relación, ¿quién va a ser la persona más perjudicada? Y si la respuesta eres tú, salte de ahí. Sí, nos vamos a un corte, no sin antes recordarles que estamos regalando un libro de coaching personal. Se llama Dos equipajes para un solo viaje. Es de educación emocional para las relaciones de pareja. Los teléfonos son 3122-1190 y WhatsApp 3310-19-0712 para que se lleven su libro a casa. A ver. Inteligente y actual. Radio Mujer, eres tú. Comunícate al 3122-1190 y 3647-1883. Regresamos, amigos, en su programa Fuerza y Vida con el tema La Suerte en el Amor. ¿Cómo podemos mejorar este casting que hacemos? Que seguramente más de un hombre o una mujer ha pasado por esta situación en la que pues llegan al consultorio y comentan, no, pues es que a mí me va súper mal. Y yo digo, ¿de verdad no conoces a alguien que tú le seas atractivo, que a lo mejor te saque plática? No, lo que pasa es que yo tengo mucho trabajo y nunca les hago caso. Me invitan a tomarnos una cerveza, a tomarnos un café, un té y la verdad es que yo nunca voy porque yo estoy sumergido en el trabajo. Yo creo que también debemos de analizar cuáles son nuestros hábitos diarios, qué es lo que haces en un día. O sea, anota desde a qué hora se levantan, cuáles son sus actividades y si tienen tiempo para ustedes, tienen tiempo de esparcimiento. Los clubs, los gimnasios, los lugares de actividades recreativas, los parques donde puedes ir a correr, todo ese tipo de lugares, pues son personas que trabajan, que pues están preocupados por su salud. Por estar bien, por sentirse bien. Por estar bien, por sentirse bien, entonces a mí me dicen, ¿dónde es donde puedo conseguir un buen partido? Bueno, pues en todo el mundo y en cualquier lugar. Yo no pienso que hay lugares específicos para encontrar a la pareja. No, o sea, inclusive dicen, ay, es que, o sea, la conoción en un bar es imposible. No, en un bar nunca voy a sacar algo bueno, no, no, en el bar. No juzguen, en todos lados se puede. Porque todos salimos a los bares, todos salimos a divertirnos, entonces, ¿por qué no una persona que vale mucho la pena que esté en un bar, no va a poder hacer ahí un, una pareja con alguien, ¿no? Mira, aquí nos hacen una pregunta que dice, ¿por qué algunas mujeres, a sus maridos les dan todo, todo el dinero y todo el amor, y unos lo apoyan en todo y no nos dan ni para las chanclas? Por eso. O sea, a lo que voy es esto, o sea, también llega a ver aquí de que, ¿por qué otras chavas tienen tanta suerte? Y yo que estoy, este, trabajando todo el día, que me preocupo por mi familia, o sea, mi marido me trata, o sea, con la chancla, ¿sabes? ¿Te dice cómo se llama? No, me pone su nombre. Ok, mira, este, por eso, por eso mismo. Si a ella le compra todo y tú que lo apoyas en todo no te compra nada, pues por eso. Bueno, hay que analizar nuestra situación cuando dices, no inventes, a ella le compra nada y no ayuda en nada y no sé qué. Probablemente no le ayuda en esa parte que es visible para todos los demás que estamos alrededor, pero a lo mejor dentro de su relación. Ella es un soporte espiritual importante, es un soporte familiar importante. Digo, eso no lo podemos saber, pero tú analiza tu relación. No hagas un comparativo con el de la otra persona. Analiza tu relación y di, bueno, ¿qué está pasando? A lo mejor estoy fallando que estoy siendo demasiado generosa con él y eso le está perjudicando. Porque no te valora. Siempre se ha dicho, ni todo el amor, ni todo el dinero. No valora tu esfuerzo. Entonces, si tú no estás a gusto con esta situación, lo más sano es la comunicación. Habla con tu esposo y dile, no me parece justo, no me siento cómoda que yo esté dando el 100% de la economía familiar o el 100% de mi sueldo aquí cuando yo no tengo derecho a comprarme nada para mí. Entonces, creo que esto debe de cambiar. No sé tú qué pienses, pero a mí me parece injusto, pero yo ya no estoy dispuesta a seguir con esta situación. Y siendo tu dinero, tú tienes todo el derecho de distribuirlo como mejor te convenga. Y no se engañen. Por favor, más vale una colorada que mil descoloridas. O sea, o si quieren vivir una mentira, si realmente están autoengañándose todo el tiempo, cuando un hombre no se quiere comprometer, ya deja tú de casarse. ¿Cuántos ahorita son fris? O están nada más así de amigobios. O ni siquiera quieren entrar en el tema del noviazgo ya. O sea, porque esto se da en todas las edades. Así es. ¿Sabes? Y es ahí donde digo, por favor, valórense, quiéranse, pónganse un precio alto y créansela para que lo puedan proyectar. Para esto se necesita trabajo interno, cultivarse, no nada más estar todo el tiempo pegadas en el teléfono, en el internet. O sea, y la pareja necesita tiempo y necesita tiempo de calidad y necesita esparcimiento. Pero nosotros al cuerpo no le podemos decir que no sienta, al cuerpo no le podemos decir que estamos cansadas. Claro que todas llegamos del trabajo cansadas, pero haz un esfuerzo, prepara un café, prepara un té, sirve dos copas de vino. No, de verdad que las relaciones se fabrican, se tejen de acondía. O sea, nosotros necesitamos hacer de un miércoles cualquiera, hacer un miércoles especial. Y eso depende de ti. O sea, puedes establecer cosas tan simples como, hoy es miércoles de pareja. ¿Y qué te parece que los miércoles sean de pareja? Y ese día vamos a hacer de cenar algo especial. Si hay oportunidad y tenemos los recursos, salimos a cenar. Pero si no, haremos algo en casa especial. En donde tú y yo cenaremos en el balcón de la casa. O sea, hacer cosas diferentes. Esto ya es cuando tienes a la pareja. Pero, ¿qué pasa cuando estoy soltera y no tengo la suerte de que alguien se fije en mí? Muchos se fijan en ti. Lo que pasa es que para ti no son buenos partidos. No. Tú ni siquiera los ves. O puede haber ocasiones en que realmente sea poco el flujo de admiradores. Pero aquí es donde yo les digo, a ver, si tú eres la clásica persona que ves pasar y pasar y pasar a los galanes para todas tus amigas, pero no llega para ti. Y tú dices, no, pues es que no. O sea, estoy salada, a mí nadie me pela. Es ahí donde yo les pregunto. ¿Ya se vieron en un espejo? ¿Qué está pasando? Recordemos algo. Los seres humanos somos muy visuales. Y normalmente la atracción primero es física. O sea, es raro que se dé al revés. De que, ay, es que primero fuimos amigos y luego ya se enamoró de mí. O sea, sí pasa. Pero no es lo más común. Analiza también tu carácter. ¿Cómo eres cuando te relacionas con una pareja? Ya sea de tu mismo sexo o del sexo opuesto, según sean tus preferencias. Pero, ¿cómo eres? ¿Tú cómo eres? Solemos ser muy sarcásticos. Con todas las respuestas que da la otra persona, continuamente estamos siendo sarcásticos. En ocasiones llegamos a ser intimidantes con nuestras bromas subidas de tono. Muchas de las veces queremos pasar directo a la cama, tanto hombres y mujeres, en la primera cita. O sea, a lo mejor ahorita me voy a oír muy mocha o me voy a oír muy del siglo pasado. Pero les digo algo, las cosas no cambian. Las buenas costumbres no pasan de moda. Los hombres se hacen una idea. Las mujeres se hacen una idea. ¿Tú qué pensarías de un hombre que te invita a salir, que no te abre la puerta del coche, que no te acerca a la silla, que no es caballeroso, que primero pide él y después deja que tú pidas? Que le sirven a él primero la comida y no te espera, empieza a comer él. O sea, esos detalles tú te vas fabricando en tu cabeza la personalidad que tiene este tipo, ¿no? Pero si estás tan deseosa del amor, empiezas a minimizar desde la primera instancia todo eso. Y dices, ay, no importa, llegó a la cita 40 minutos antes, o sea, si quiere quedar bien contigo, no va a llegar 40 minutos antes, que diga después, va a llegar 10 minutos antes. Entonces, todo eso es palomita, palomita, tachita, pero muchas veces son demasiado exigentes. Yo les digo, bueno, ¿qué falló? No, pues yo le dije que a mí, a mí no me gusta que nadie me pague porque yo soy muy feminista y yo gano mi dinero y yo no necesito que nadie me pague la cuenta. Y yo digo, bueno, es que él trató de tener un detalle amable y de caballerosidad contigo, pero tú no se lo permitiste. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros, en nombre del amor, pasamos sobre nuestros propios deseos, sobre nuestras propias intenciones, estamos matando el amor. O sea, es algo bien, pues bien contradictorio, pero es verdad. O sea, hay cosas que no se deben dejar pasar por alto. Entonces. Y volvemos también, Ale, o sea, a que traten de sacar la mejor versión de ustedes. Sí, eso es bien importante. Y físicamente es muy importante, por favor, también eso cuídenlo mucho, lo dejan muy de lado, así como, no, bueno, yo quiero a alguien. Y no tiene nada que ver sus facciones, no tiene nada que ver su color de piel. Todas nos podemos ver mejor. Todas. Su economía, nada tiene que ver. O sea, hay cosméticos que te cuesta 15 pesos un labial. O sea, yo creo que todos tenemos 15 pesos para comprar un labial. Y un labial te va a durar un mes. Entonces, digo, también, como si tenemos para ir al concierto de tal o cual artista y nos gastamos a veces un dineral, o para ver el partido de fútbol, para eso sí hay dinero. Y para nuestro arreglo personal consideramos que no es importante y no lo hacemos. O dices, ¿quién me va a querer? Me va a querer con mis defectos y como yo esté y todo. Y tiene 94 en el asilo y sigue sola. O sea, ¿sabes? Y dices, pues no. Y también se vale si tú tomas la decisión de no tener pareja. Digo, se vale. Pero también está padre que en soledad tengas la mejor versión de ti y que con las personas que te relaciones les des amor. El amor no necesariamente tiene que ser de pareja. O sea, la suerte en el amor la puedes tener con toda la gente que te rodea. Esto con una base de respeto, de amor propio. Pero al final del día necesitas ser agradable para ti porque tú vas a estar contigo siempre. Es que caiganse bien. A mí me pasa de que me dicen, no, es que ya, ¿para quién me maquillo si ni tengo novio? Y tú dices, o sea, para ti, para agradarle a quien te vea. No, y para que tú te agradezco, para que tú te veas bien, para que tú te sientas bien. Porque es tan importante, no sé, por ejemplo, cuando estás enfermo, que te digan, métete a bañar, te va a caer bien la bañadita. O sea, o cepillete el cabello, o peínate un poquito, o arréglate. ¿Por qué? Porque en automático el estar bien físicamente te cambia la actitud. Si te ves en el espejo y, pues bueno, estás jorobada, tienes el cabello, pues todo sucio, tú tomaste cualquier cosa para vestirte, pues definitivamente eso te va a ayudar a que te deprimas. ¿Qué les puede ayudar? Resumiendo, la mejor versión de ustedes, si tienen ya un patrón de una pareja que ha sido tóxica para sus relaciones pasadas, pues del presente en adelante, traten de cambiar ese patrón que tienen. ¿Por qué lo tienen? Hagan una introspección si la relación con su mamá o con su papá fue buena o mala, o qué comportamientos tuvieron ellos en relación de pareja, y qué tanto influyó este en su vida que tienen ahora. O sea, sí es como muy importante que se tomen en cuenta que nosotros somos el motor de nuestro propio mundo, que nuestras decisiones cambian nuestro mundo. Sí vivimos en una sociedad, vivimos en un entorno, pero definitivamente, pues en nuestras manos está cambiar las cosas. Y que el amor no se basa en la suerte. El amor no es cuestión de suerte, sino de decisiones que se toman al momento de estar con alguien. O sea, estamos de acuerdo, es ahí donde entra la parte importante del por qué fijarnos en nuestras decisiones, porque son las que el día de mañana nos van a traer esa felicidad que tanto decimos buscar, que para mí es sinónimo de paz, la felicidad. Así es. Entonces, tenemos que cortar un poquito aquí el tema. Ya tenemos a el ganador del libro, fue Aurelio Robledo. Aurelio, te ganaste el libro. Aquí tenemos tu celular. Nos vamos a comunicar contigo para ponernos de acuerdo para entregártelo. Muchísimas felicidades. Les recordamos, amigos radioescuchas, que el día de mañana hablaremos de un tema no bueno, el suicidio. Si conocen a alguien que lo haya intentado, alguien que lo haya hecho, vamos a contar con la presencia de un profesional en el tema. Él es Ernesto Proa Virgen. Él es especialista en cuestiones de suicidio, de prevención del suicidio. Es una persona muy preparada. Nos encantaría que prepararan sus preguntas, todas sus dudas. Él nos va a dar una orientación muy asertiva acerca de todo lo que rodea al suicidio. Mitos, realidades, supuestos, todas nuestras dudas, nuestros miedos. Cómo podemos ayudar a nuestro familiar, a nuestro amigo que ha tenido ya intentos de suicidio. O inclusive ha anunciado que se va a suicidar. ¿Es esto cierto? ¿Cómo lo podemos manejar? Pues mañana los esperamos con muchísimo gusto, Selmy. Por el momento, quédense con Aldo Prieto en el programa de Coaching Online. Y les recordamos que nos pueden encontrar en Casa Tadú, en nuestra página de Facebook, de Instagram. En el 33-13-00-89-77. Y en el 33-11-08-30-31. Bueno, se nos acabó el programa, pero saben que mañana estaremos aquí a la misma hora. Y que les deseamos que tengan muy linda tarde. Hasta luego. ¡Gracias!